El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. El Estado Islámico decapita a otro periodista. Extremistas del Estado Islámico han dado a conocer otro video en el que muestran la presunta decapitación del periodista estadounidense Stephen Sotloff y advierten al presidente Barack Obama que mientras Estados Unidos siga lanzando ataques aéreos contra su grupo nuestros cuchillos seguirán cortando los cuellos de su pueblo, dijo el verdugo. Las imágenes calificadas por Estados Unidos como un repugnante acto de brutalidad fueron difundidas dos semanas después de que se diera a conocer el video en el que se muestra el asesinato del periodista James Foley y días después de que la madre de Sotloff pidiese que le perdonasen la vida a su hijo. Este hombre, Sotloff, 31 años, trabajaba freelance, es decir, de forma independiente para las revistas Time y Foreign Policy. Así están las cosas en Irak. Una tragedia. Tantos años después. Más, déjeme informarle que ataca Estados Unidos a milicianos somalíes. Fuerzas estadounidenses atacaron la red extremista Al-Shabaab, ahí en Somalia, informó el Pentágono. Un testigo dijo que se produjeron explosiones estremecedoras en el ataque. Al-Shabaab había atacado el lujoso centro comercial de Westgate Mall. ¿Se acuerda? Quizás en Nairobi, Nairobi, Kenia, con un saldo de al menos 67 personas muertas hace un año. Y Estados Unidos tenía como objetivo a los planificadores de ese sangriento asalto. Precisa y justamente. Una ayuda además a petición de Kenia. Bueno, pues el ataque ya tuvo lugar. Tuvo lugar en un bosque cerca del distrito Sablale. Digamos, está a unos 160, 170 kilómetros al sur de Mogadiscio, la capital somalí, en donde el grupo, este grupo Al-Shabaab, entrena a sus combatientes. Y me voy hasta Rusia, más concretamente hasta Ucrania, en donde tropas rusas entran a Ucrania. Sí, así como lo ve, efectivos rusos han sido avistados, han sido vistos en las dos grandes ciudades del este de Ucrania, en poder de los rebeldes, informó el martes un funcionario, lo que ha llevado a este país a declarar que ahora combaten no solo a los separatistas, sino al propio y mismísimo ejército ruso. ¿Cómo la ven? Bueno, pues la declaración del coronel Andri Lysenko, quien es él, bueno, él es el vocero del Consejo Nacional de Seguridad Ucraniano, se dio a conocer después de que el ministro de defensa de Ucrania informara que las fuerzas armadas ucranianas estaban diversificando su estrategia para enfrentar no solamente a los rebeldes, prorrusos o separatistas, sino también al mismísimo ejército ruso, en una guerra que podría cobrar decenas de miles de vidas, así lo declaró el ministro de defensa de Ucrania. Así que la situación está más roja que el ejército rojo. Me regreso de inmediato hasta nuestro país, es decir, en México. El presidente presenta su segundo informe de gobierno. El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña, ha presentado esta jornada un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno en el patio central del Palacio Nacional. El presidente destacó, entre otras cosas, la aprobación de 11 reformas estructurales durante esta que llamó la primera etapa de su mandato, así como el nuevo aeropuerto presentado como el proyecto de mayor infraestructura. Entre otras cosas, parte de lo que fue el informe de gobierno del presidente de la República en su segundo año de administración. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba cirodim, y por supuesto, mantente informado. Blureport amplía. Blureport. El mundo desde México.